hola mis amores destino de aries son unas 70 menos aquí te hablan el interno para hacerte una tirada semanal sin fecha específica cuando llegue a ti ha llegado en el momento que tus guías quieren que escuches el mensaje vamos a continuar con una carta del oráculo para ti para ver cuál energía general el mensaje de tus guías conexiones de la tierra hermosa antes de comenzar te quiero dar las gracias por ser parte de este canal y si eres nuevo pues bienvenidos a nuestro equipo gracias por estar acá si te dejo saber antes de comenzar que yo le envío reiki a todas las personas bueno a todas las lecturas y si quieres aceptarla debes dar like o decirte a ti mismo que la aceptas o comentarlo vamos a ver conexiones de la tierra mira yo creo que tú ya te están queriendo decir aquí aries que es muy importante que conectes con la naturaleza o tal vez ya lo estás haciendo te están diciendo que a través de la naturaleza puedes alimentar tu alma puedes calmarte puedes a lo mejor sentirte en paz cuando te sientas que tu día está muy tu cabeza muy aturdida porque tal vez aquí ha estado un poco aturdida o aturdido puedes permitirte que la madre naturaleza te recargue con su energía esto puede ser yendo a un parque tal vez siendo si tienes un patio caminando descalzo si tienes el mar un lago pero es importante aquí te están diciendo que lo hagas o tal vez es lo que a ti te va a dar por hacer en estos días siento que a través de esto vas a recibir muchas energías positivas que vas a necesitar tal vez has pasado un momento difícil ok vamos a ver qué más hay aquí para ti es que has estado conectando aquí con un amor un amor que te ha costado un trabajo olvidar o que sientes que has trabajado fuertemente pero fíjate aquí te están diciendo que tal vez aunque lo dudes ese amor viene para ti o sea aquí viene un amor para ti qué es lo que tú has estado esperando o luchando pero tal vez sea con la misma persona tal vez sea con alguna pero lo que sí están diciendo que definitivo es que viene para ti se va a resolver una situación a ti que que has estado luchando mucho con eso por eso ahora me están diciendo que conecta con la madre naturaleza para que ayudes a limpiar tus energías y a recargarte de mucha fuerza porque viene la felicidad para ti vas a estar en paz en armonía y vas a sentirte llena plena viene momentos felices a lo mejor has tenido muchas preocupaciones a lo mejor has tenido que luchar sientes que has tenido que batallar te ha costado trabajo tal vez pero aquí vienen momentos para ti ok aquí hay una meditación que te voy a dar con esta una afirmación con esta carta que dice soy físicamente y emocionalmente conectado al poder sanador de la madre tierra me rodeo de su belleza y siento una sensación profunda de paz soy libre de preocupaciones y cada día crezco más fuerte y más relajada mi vida está en perfecto balance arias te están diciendo acá la mala naturaleza quiere conectar contigo quiere ayudarte a liberar todas las penas todas las preocupaciones dale la oportunidad de hacerlo ok porque te vas a sentir mucho mejor algunos de ustedes también van a estar queriendo ir a las vacaciones pasando tiempo solo o solas y es importante que lo hagan para que para que recargas tus baterías porque después viene la acción aquí al final tú vas a lograr una felicidad que has estado esperando que sientes que has puesto el esfuerzo que has luchado por lograr y aquí te están diciendo que ahí viene por eso quieren que te prepares que estés relajado relajada llena de energía por alguno de ustedes incluso viene un periodo de mucha pasión no necesariamente tiene que ser solamente en el amor sino también puede ser en tu vida en general ok si te has sentido estancado estancada si te has sentido que algo te ha costado trabajo se va a solucionar vienen cambios para ti esta escala esta puede representar otro signo de fuego pero también te representa a ti que habla de que estás fuerte en tu elemento vas a estar ahí fíjate que él está como preparándose para pararse el trono como tomando acción y tiene cara de feliz aunque no se nota ok aquí te veo que vas a entrar en un periodo donde vas a tener como dicen la vista en el premio o hay alguien que viene así hacia ti definitivamente te están mandando a tomarte un descanso a recargar tus energías a prepararte porque aquí hay algo que te ha causado mucho o sea, has tenido que trabajar mucho por esto te ha costado mucho trabajo y viene ahora el cambio para alguno de ustedes viene alguna entrada de dinero o una oferta nueva de algún negocio o un empleo pero también me está hablando acá de un mensaje que viene entrando a ti puede ser alguien nuevo que está entrando a tu vida que tal vez tú no lo estés viendo todavía porque este otro agotamiento o sea, la situación que has tenido te ha agotado tanto que tal vez tú no lo estés viendo pero ahí viene un mensaje un mensaje que viene entrando a ti puede ser una amistad una persona puede ser más joven o algo que va a comenzar como una amistad o una amistad que tal vez se va a desarrollar en algo más en algo más siento que también tú hasta ahora has tenido que estar a lo mejor luchando mucho por tu finanza y has tenido un poco de agotamiento porque sientes que va lento pero veo que esto va como que a avanzar vas a tener nuevas ideas acá nueva creatividad definitivamente aquí vienen cambios rápidos para ti que no te vas a esperar y también viene alguien o regresando del pasado rápidamente para hacerte una oferta enviarte un mensaje o viene o vas a estar conectando aquí con más de una persona que tiene interés en ti aquí puede que te envíen un mensaje y termine como una pequeña discusión un reclamo esta persona está arrepentida de algo que ha sucedido en el pasado quiere agreglar las cosas pero veo que cuando regrese a ti si es alguien que viene regresando a lo mejor va a haber una discusión acá porque tú le vas a reclamar o va a haber una reclamación y esta persona es alguien que quiere hacer las cosas diferentes siente que perdió una oportunidad contigo ahora para otros de ustedes viene entrando alguien nuevo acá pero tal vez tú no le estuviste haciendo caso o no le vas a hacer caso al principio porque vas a estar muy enfocado o enfocado en tu pasado y algunos de ustedes es que están enfocados en su dinero también en su estabilidad o en la familia algo que tiene que ver con la familia si han tenido que han estado si han sentido que han estado pasando trabajo con la parte económica esto se va a empezar a mejorar viene una entrada de dinero aquí aquí me está hablando de que ustedes van a cerrar un ciclo donde han sentido que han tenido a lo mejor algún tipo de estancamiento y van a recibir la total abundancia pero aquí también hay alguien en tu vida vuelvo y repito puede ser alguien nuevo puede ser alguien que ya te conoces que viene con un mensaje o va a empezar a conectar contigo de una manera que parece como una amistad o como un simple hola como estás no sé dándote like en algún post que pongas por ahí pero esto se de realidad puede avanzar bastante rápido algo muy estable incluso duradero pero siento que de alguna manera tú todavía no lo estás viendo o esta persona todavía no lo ha hecho porque como que es alguien que a lo mejor también a veces es un poco persimista y siente que las cosas no se pueden dar si veo que has tenido problema de dinero o problema por lo menos manteniendo la estabilidad pero esto se va a solucionar para ti vienen cambios para ti si hubo alguien que te bloqueó la comunicación o que en este momento no hay comunicación contacto cero veo que la comunicación se va a reabrir veo aquí otra vez me sale el sol o sea la primera carta me habló de eso estoy viendo aquí que tú vas a estar muy bien puedes que estés conectando con un leo aquí mira tú vas a estar bien estable vas a ser feliz hay algo que viene a ti que te va a traer claridad que te va a ver se ve las cosas de otra manera que a lo mejor te has tenido te has estado preguntando y aquí veo que vas a tener claridad siento que de alguna manera has tenido que batallar con alguien o con una situación porque digo con alguien con una situación porque alguno de ustedes puede ser con una persona específica y para otros puede ser en su trabajo en su economía o con familiares pero esto se va a empezar a solucionar por eso te están pidiendo que conectes con la madre naturaleza para que recarques estas energías para que sueltes toda esta negatividad que te has rodeado y te recarques energía porque vienen cosas para ti que te han costado trabajo y se ha demorado ok pero te va a llevar aquí a una estabilidad a lo que tú has soñado a lo que tú has deseado siento que algunos de ustedes van a estar conectando con personas nuevas que vienen entrando a su vida y cuando digo nueva puede ser incluso que ya esté allí no sé como un trabajador como una amistad pero que de pronto se esté desarrollando esta conexión a algo diferente o puede ser alguien que venga regresando de su pasado de manera inesperada se lo encuentren o te contacte ok si es alguien del pasado estoy viendo aquí como una pelea o un reclamo y esta persona te va a decir que está muy arrepentida arrepentido de lo que sucedió pero no sé si tú realmente todavía vas a estar viendo esto con claridad porque esta persona también es un poquito a veces pesimista como que ve el vaso medio vacío medio lleno o tú estás viendo esto como que ya esto no tiene arreglo pero esta persona te va a decir que ya entiende las cosas de una manera diferente y que tú es lo que siempre has soñado aquí definitivamente el universo te está diciendo que si hasta ahora tú sientes que no has recibido lo que mereces que te ha costado trabajo viene para ti vas a tener totalmente abundancia ha estado un periodo de mucho agotamiento por eso está mandando aquí a recargar las energías por eso también con las primeras dos cartas y aquí me habla de que tal vez has tenido vuelvo y repito problemas económicos o te ha costado trabajo mantener las finanzas y también a lo mejor tiene que ver en el amor puede ser que una persona haya bloqueado la conexión de pronto o tú en estos momentos estés bloqueando el amor porque te sientes un poco agotado agotada pero este periodo va a pasar ya que alguien quiere ofrecerte un compromiso pero esta persona puede que financieramente esté un poco menos estable que tú por ejemplo vamos a hacer un ejemplo que tú seas dueña de negocio o tengas un estudio y esta persona a lo mejor esté ahora comenzando la escuela o terminando la escuela o sea un empleado o sea esta es una diferencia así también puede ser una diferencia de edad para alguno de ustedes también puede ser un hijo que de alguna manera ustedes sienten que les costó un poco de trabajo estabilizarse a su hijo pero ahora veo como que ya esta persona está o va a empezar a tomar su camino yo veo cosas nuevas entrando hacia ti alguien aquí del pasado va a llegar de pronto a querer hacer las paces contigo a solucionar una situación porque se ha dado cuenta de que es lo que tú siempre has querido pero tú no vas a estar muy abierta a esta persona del pasado porque te agotó mucho vas a estar observando o sea no has soltado totalmente a esta persona pero vas a estar observando puede ser que tuviera familia o tapés tu familia y ya no le caiga bien a esta persona puede ser que tu familia ya a lo mejor esto es alguien que te ha hecho mucho daño o ha entrado y salido de tu vida ha causado conflicto ok los agotó a ustedes también ustedes tuvieron que ayudar a esta persona financieramente o sea alguien que a lo mejor les agotó les fue como un vampiro de energía y a lo mejor aquí no sé hay familiares que a lo mejor ya no le gusta mucho esta persona o a ustedes a la familia de esta persona no les caía bien a ustedes y había como un conflicto aquí que tenía que ver con eso o la persona tenía otra relación otra familia y esto también era el conflicto yo veo aquí que tú vas a estar como queriendo bloquear esto pero creo que sí le vas a dar la oportunidad porque mira si hay sentimientos sí porque tú estuviste esperando esto o sea tú estabas esperando esto aquí yo te veo también preparándote para tomar acción hacia algo que tú crees que debes hacer a lo mejor has estado esperando el momento adecuado o una señal del universo o la claridad para poder tomar o sea la luz verde la claridad para poder actuar y te veo aquí que ya tienes esta claridad cuando se trata no sé lo que es la parte de negocio económico puede ser ir tras una persona a lo mejor a resolver una situación o hay una persona que te ha estado observando que quiere venir hacia ti pero estaba como esperando el momento adecuado sí mira definitivamente te estoy diciendo aquí siento que tú ya estás preparando aquí para una nueva fase en tu vida o para tomar el riesgo o te están diciendo toma el riesgo en algo ok esto puede ser ya ves mudarte a otra ciudad a otro país ok empezar una empresa nueva cambiarte de trabajo ir a una relación nueva aquí hay algo que a lo mejor te ha tomado mucho tiempo o puede ser incluso tomar la decisión de dejar una relación atrás también ok te ha tomado tiempo has tenido que meditarlo sanar ok recargar baterías analizarlo y ya estás tomando ya la acción o sea ya te estás preparando para tomar acción para que uno de ustedes aquí puede ver también un hijo les dije un hijo adolescente que a lo mejor está ya tomando su camino acaba de graduarse en la universidad no sé se va a mudar a otro país o a otra distancia eso a usted le causó un poquitico de dolor pero veo que van a estar superando esto tal vez este hijo por un tiempo va a necesitar ayuda financiera de tu parte o la va a necesitar y tú estás preparando para esto pero igual yo veo aquí la estabilidad que viene para ti o sea que esto esto se va como que a quedar atrás y si no estamos hablando de un hijo puede ser vuelvo y repito un nuevo comienzo a un negocio nuevo o no sé algo es un paso que tú vas a dar como tomando un paso de fe que a lo mejor te tomo un poquito de tiempo pero ahora te estás preparando estabas como esperando una señal o sentir que tu intuición te empujara o algo así y ya como que viene hacia ti y te lanzas también puede ser en una relación te has visto has estado observando a alguien que eras una amistad no le querías expresar sentimientos y de pronto ahora en estos días te va a dar vas a como que a sentir ese impulso como que te van a traer la claridad para expresarle sentimientos a esta persona mira te lo acabo de decir para expresarle sentimientos a esta persona o alguien viene haciendo esto hacia ti ok aquí definitivamente yo veo una energía de una persona que entraba y salía de tu vida ok que causaba conflictos que no quería compromiso esta persona puede ser la que está viniendo a ti ahora con una energía de sí querer un compromiso ok quiere un encuentro quiere verte pero para otros de ustedes es simplemente alguien nuevo ok va a ser una persona a lo mejor más joven o con una energía muy juvenil muy libre ok muy carismático estoy sintiendo aquí también que algunos de ustedes van a estar conectando con varias personas no solamente una específica pero veo energía aquí de mucho movimiento veo mensajes si ustedes a lo mejor han tenido un periodo de desconexión aquí vienen mensajes pero también veo aquí un conflicto con alguien y siento que esto va a ser alguien de su pasado si no es una relación amorosa vuelvo y repito un hijo un familiar pero aquí yo veo aquí alguien que regresa pero si veo arrepentimiento esta persona puede que te haya puesto a ti a lo mejor en alguna competencia tal vez tenía otras personas o tal vez te hizo creer que tenías que competir por su amor o que tenías que luchar por su amor era alguien que no te o sea te digo entraba y salía de tu vida y te agotó te agotó totalmente ok te tomó tiempo sanar recuperarte de hecho algunos de ustedes todavía están en esta energía es una persona que a lo mejor era totalmente inmadura a veces actúa por impulso a veces está bien a veces se pone de mal humor a veces o sea habían discusiones por gusto y yo te veo a ti que tú estás tomando el control para dejar esta situación atrás a los que estamos acá hablando de lo que es una familiar puede que haya un familiar a tus alrededores que habían chismes bretes también puede ser en un centro de trabajo incluso con amistades donde habían ciertos conflictos chismes bretes y tú vas a enterarte de esto y tú vas a estar aquí como una energía de como que vas primero vas a querer estar como la defensiva ¿no? tal vez tenga una discusión pero luego yo creo que más bien vas como que a bloquear esto ok sí aquí va a haber mucha comunicación rápida para esos de ustedes que no han escuchado de alguien en mucho tiempo viene ahora la comunicación pero también estoy sintiendo comunicación de tus guías hay algunos de ustedes aquí que van a recibir comunicación a la distancia de algún familiar ok o de alguna persona amistad ex alguien o sea a la distancia pero veo mucha comunicación también acá por texto veo nuevas ofertas de contratos o tal vez movimientos de compañía o empleo o incluso ya lo dije ciudad o tal vez país incluso ok aquí hay alguien que está teniendo claridad acerca de lo que siente hacia ti si está por cierto este es tu arcano mayor así que esto puede ser tú que ya estás teniendo claridad y estás decidiendo que quieres ir tras tu felicidad vas a tomar acá un paso de fe que tiene que ver contigo estás teniendo claridad acerca de qué es lo que realmente quieres has elevado tus vibraciones y vas a estar tomando el control de tu propia vida no importa si eres hombre o mujer este es tu arcano mayor ok te veo aquí entendiendo ok yo merezco mucho más que esto yo no estoy aquí para esto para este conflicto y te veo queriendo cerrar ciclos así yo creo que tú también vas a estar bloqueando aquí a alguna persona pero esta persona no te puede soltar y quieres regresar o a ti te costó mucho tiempo soltar a una persona y de hecho todavía estoy viendo que incluso cuando te estás moviendo hacia el futuro tal vez estás haciendo algo nuevo entrando en otra relación conociendo a otras personas incluso así todavía tienes a esta persona muy cerca aquí también estoy viendo vuelvo y repito aquí algún problema económico ok tal vez te has tenido que estar apretado has estado apretado con el dinero si no te están recomendando que ahorres que no malgastes porque veo que viene va a venir aquí bueno o sea definitivamente estás entrando a la abundancia total con el sol y con todo eso no es que tengas una preocupación de que ay Dios mío voy a estar en problema pero tal vez tengas un periodo aquí corto donde si te sientas muy atado ok con el dinero y te están diciendo que no malgastes pero yo veo igual que esto se te va a solucionar también en tu vida hay una relación que ha costado muchísimo tiempo o mucha energía mucho desgaste pero veo que esto está avanzando y posiblemente vas a recolectar los frutos que has estado esperando definitivamente aquí viene alguien para ti ok algunos de ustedes estuvieron lidiando con una persona que estaba casada y por eso no tomaba esta decisión y otras yo veo aquí que también conozcan a alguien de una energía masculina y cuando digo masculina no me refiero a género sexual sino que tiene la energía masculina pueden ser una relación homosexual la energía masculina es que tienen más la energía de querer cuidar proteger actuar ok esta persona está viniendo o estás conociendo a alguien nuevo así que va a querer proveer para ti y sigo viendo el dinero fuerte aquí que va subiendo para ti con mucha lentitud algunos de ustedes aquí en el pasado vienen a ofrecerle algo que ustedes han estado sí definitivamente que ustedes han estado esperando ok una reconciliación vamos a hacer las cosas bien en esta ocasión siquiera un compromiso ok vamos a intentar de nuevo incluso para algunos va a ser un anillo de compromiso ok no te quiero perder pero ustedes no van a estar pensando porque este es alguien que entra y sale y esto va a llegar de pronto de hecho ustedes ni siquiera se esperan esto para alguno de ustedes me habla lo mismo que he estado diciendo esto es como la confirmación ok nuevos proyectos nuevas ideas tal vez nueva empresa nuevos cambios pero te van a llevar a la estabilidad y es algo que tú siempre has soñado como que el universo te va a empezar a decir mira aquí tienes ariel lo que tú has luchado lo que tú mereces aquí lo tienes en tus manos en tu disposición y vas a estar soltando una carga vas a estar dejando atrás los conflictos las peleas y periodos difíciles que te han costado trabajo que has tenido que luchar ok vas a lograr recuperarte vas a lograr sanar vas a lograr sanar tu corazoncito si te han hecho daño vas a estar en una energía de abundancia total en el dinero en la salud en el amor con tus familias vas a estar bien vas a estar soltando una carga vas a estar cerrando un ciclo tal vez de dificultad de estar peleando de estar luchando esto lo vas a dejar atrás y viene acá mira que está acá es que voy hablando porque lo estoy viendo o sea lo que me están canalizando y luego las cartas me lo confirman vas a estar cerrando un ciclo esto es un antes y un después o sea lo que te acabo de explicar eso no lo voy a repetir que me habla de que estás entrando aquí a una etapa nueva en tu vida con mucha abundancia vas a estar teniendo logros vas a estar teniendo victoria vas a estar bien en el dinero y vuelvo y repito vas a estar muy creativo con nuevas ideas o sea lo que has estado esperando lo que has estado soñando lo que en tu mente tú has manifestado lo que tú has dicho yo quiero así sea en el amor en el dinero en lo que sea viene hacia ti ok déjame ver que te puedo sacar acá un mensaje para ustedes que quieren saber de su persona especial obviamente esto es una lectura semanal pero algunas de estas cosas no necesariamente van a pasar todas en esta semana ok así que simplemente eh eh qué les puedo decir pues hay que tener un poquito de paciencia ¿no? déjame ver que dice aquí el oráculo esta lectura no tiene lectura no tiene eh extendida en Patreon pero siempre te invito a unirte por allá si ya estás por allá muchísimas gracias allá hay sus lecturas adicionales aparte de otros beneficios ahora si tú quieres confirmar toda esta lectura de manera personalizada te dejo abajo eh el enlace para que reserves o confirmes tu cita no solamente de tarot sino también tenemos otros servicios que ofrecemos que tal vez te pueden ayudar a desbloquear tus energías a limpiar tus energías y mucho más y pronto estaremos tomando también consultas telefónicas así que mantente al tanto allá aquí ahora si te gustan estas cartas están a la venta igual que las otras que te voy a mostrar ahorita te dejo el enlace en mi página de Etsy porque también por allí vas a encontrar el enlace de Amazon que son todas las cartas que utilizo a ver tal vez lo mejor hubiera sido callar si aquí definitivamente hay alguien que siente como decimos en Cuba que metió la pata contigo o tal vez tú sientes que no tenías que verle expresados sentimientos o a esta persona esta persona dice si no es en esta vida será en la otra gracias por ser mi motivación no quiero romper nuestra amistad yo te digo que algunos de ustedes van a estar conociendo aquí a alguien que va a comenzar como una amistad pero esto se va como que elevar espero que estés feliz allí una más no me atrevo a confesarte lo que realmente siento hacia ti definitivamente que uno de ustedes van a estar conectando aquí con alguien a lo mejor alguien tiene sentimientos secretos hacia ustedes y no lo ha no lo ha expresado aquí tengo las otras cartas que digo que está a la venta ok si les gusta todos los productos que yo vendo van con energía Reiki a distancia para que sepan en comparación siempre ganas tú si esta persona estaba en otra relación o intentó tener otras relaciones esta persona se dio cuenta que siempre siempre como que no había nadie más para él o ella que no fueras tú que es una persona que siempre te ha tenido en su mente en un mundo perfecto estaría con ambas para alguno de ustedes había alguien que ya estaba en una relación y no quería soltar esa relación pero tampoco te quería soltar a ti que fue lo que vimos con el 4 de oro también te recuerdo que tú puedes ser cross watch o espía y estar mirando esto para áreas y ser áreas quien está en esta energía perdona mi egoísmo pero no te puedo perder si una persona que a lo mejor era un poco egoísta que quería estar contigo pero a la vez no te quería dar totalmente lo que tú necesitabas y merecías por eso tuviste que tomar el control por eso tuviste que sanar aún no estoy listo era alguien también que no se sentía todavía listo para tomar el paso y usualmente ustedes saben si han visto mi lectura que esto usualmente es alguien que también tiene mucho que sanarse mi barraca de incienso mi alma te necesita pero la conexión entre ustedes ha sido fuerte y es como que les ha sido difícil soltarse también mi cuerpo se estremece cuando me tocas esta persona no se siente con nadie como se ha sentido contigo y siempre te amaré ok así que es lo que tengo para ti Aries recuerda te acepta tu energía reiki si la quieres te dan diciendo que la aceptes dándome un like me gusta igual si te ha gustado esta lectura por favor déjamelo saber con tu dedito con tu like con tu me gusta ponme en los comentarios que te pareció comparte si siente que le puedes ayudar a alguien más suscríbete y habilita esa campanita de notificaciones y todas las necesidades que tenga de confirmar abajo te dejo un enlace en la cajita de descripciones por ahora te voy enviando un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones para ti hasta la próxima bye